Te fuiste, y ahora solo, me está doliendo tu amor ¡Me está doliendo tu amor! ¡Uepa! ¡Báilale! ¡En modo romántico! Este es el estilo sombrero de Sable Cuevas ¡Sí, sí, sí! Mirando tras el cristal, bajo la lluvia de mis ojos Estoy pensando en ti, me siento inmensamente solo Hoy te salió a buscar, un gran suspiro de mi pecho Para decirte que yo, con mi cariño, te espero Me está doliendo tu amor, pero no puedo olvidarte Vives tan dentro de mí, que no hay manera de sacarte Me está doliendo tu amor, pero me hace tanta falta Que por mirarte volver, sería capaz de dar mi alma Báilale, báilale ¡Báilale! ¡En modo romántico! ¡Báilale! Este es el estilo sombrero de Sable Cuevas Mirando tras el cristal, bajo la lluvia de mis ojos Estoy pensando en ti, me siento inmensamente solo Hoy te salió a buscar, un gran suspiro de mi pecho Para decirte que yo, con mi cariño, te espero Me está doliendo tu amor, pero no puedo olvidarte Vives tan dentro de mí, que no hay manera de sacarte Me está doliendo tu amor, pero me hace tanta falta Que por mirarte volver, sería capaz de dar mi alma Este es el estilo sombrero de Sable Cuevas Y esto se va Para Andy y Charlin Me está doliendo tu amor, pero me hace tanta falta Me está doliendo tu amor, pero me hace una vez Me está doliendo tu amor, pero me hace tanta falta